Mi nombre es Sebastián Flores, soy del departamento de Arauca, municipio de Portur. Hoy nos encontramos en San Pedro de Jagua. Una actividad que organizan aquí, para una recolección de fondos, para la iglesia. Soy bailarín de grupo profesional desde los ocho años. Empecé mi proceso de formación con el profesor Carlos Ramón Tedeño, en el municipio de Portur. Últimamente me he venido desempeñando en el departamento del Meta, por parte del Instituto Departamental de Cultura del Meta, en unas capacitaciones que está haciendo el profesor, maestro Gustavín Vázquez, en el que la iniciativa de él es formar formadores. Ya que él es un formador, quiere formar formadores para que nosotros implementemos muchos métodos que van a ayudar al aprendizaje de los niños, más rápido de las personas que les gustan los solos. Estoy muy impresionado del talento y el don que tienen estos niños aquí en San Pedro de Jagua, en Dinamarca, haciendo un diagnóstico. Pude ver que les gusta mucho, son rápidos para aprender. No sé si en la transmisión anterior vieron el trabajo, pero son niños que están empezando la formación desde pequeñitos. La idea cual es dejarle a todos los habitantes de San Pedro, es que no siempre tienen que estar trayendo un instructor de afuera, de que aquí se puede implementar una formación, y que sigan y sigan los muchachos, y que tengan un formador de aquí mismo, de que los niños se formen y puedan tener un instructor que haya sido nacido aquí y que haya sido acá. Esa es la idea total. Empecé desde los ocho años a bailar, se quitó mi proceso de formación y ahorita me estoy capacitando como formador. La idea como tal es terminar ya las capacitaciones, esperar la certificación, y pues estoy esperando, no sé si en mi municipio se me llegara la oportunidad, pasar mi hoja de vida ya, empezar, o si no buscar otras alternativas por fuera, donde me regalan la oportunidad de empezar a disfrutar clases, y empezar mi propio proceso de formación. Estos días que estuve aquí, este fue como mi primer proyecto, porque el profesor Carlos Ramón me invitó, me dijo, vamos, tengo unos grupitos de niños en San Pedro, quiero que usted los vea y les monte algo, para un evento que tengo el domingo, y pues así fue. Invitación a todos los padres de familia, a todos los niños de San Pedro que se busculen a esto, esto es algo muy lindo, esto, sentir la música, es un espacio en el que ustedes van a liberar, a desestresarse, que van a llegar a compartir con sus amigos, y en el cual también van a poder esto, practicar actividad física, y a los padres esto, apoyar mucho a sus hijos, lo que necesiten, también al profesor que esté de base, porque no hay como el apoyo de los papás, involucrarse más en el tema, de cómo van sus hijos, de que si el profesor necesita una ayuda, con los muchachos para un viaje, o algo, estar pendiente de eso, y hacer un equipo en conjunto, eso ayuda a que haya mayores resultados. Bueno, profe, muchísimas gracias, también quiero que nos dé un pequeño pasito, para que todas las personas se animen, a conocer, y a disfrutar de este espectacular baile, como lo es el Joropo. ¡Esto es el Joropo, compadre! Y bueno, un dicho, un dicho llanero, profe, que comparta. Un dicho llanero, pues, fija, camarita, esto sí es bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!